5. Sanborns informa que cerrará un número indeterminado de tiendas en el país por temor a saqueos ante la posible llegada de un gobierno socialista. Fake News. A través de sus redes sociales la empresa desmintió el supuesto comunicado. Número 4. Marta De Baile denuncia en Twitter las presiones que sufre para hablar mal de un candidato. Fake News. La falsa información fue posteada en una cuenta pirata ya que la de la comunicadora sí está verificada. Número 3. Ricardo Anaya confiesa a su equipo de campaña que ya fue derrotado. Fake News. La supuesta admisión de derrota que circula en Facebook es atribuida a un reportero que ya declaró que no es cierta y que él ni vela tiene en el entierro. Número 2. Carlos Villagrán murió a causa de un infarto. No, a causa del cáncer. No, se ahogó. Fake News. El actor que diera vida a Kiko está vivo. Son puras mentiras. Acúsalos con tu mamá. Número 1. Se acabaron los privilegios para los empleados del IMSS. Advierte López Obrador. Señala el periódico La Jornada en su portada de este lunes. Fake News. Se trata de una imagen alterada, pues en realidad la portada del periódico de ese día fue esta otra. Gracias por su atención. Esto fue el Fake News Top 5 semanal. Prefiere la veracidad a la velocidad. Come frutas y verduras. Haz ejercicio diariamente.